Aquí estoy, Adilcer Díaz Sánchez, de 29 años de edad, recibió tres impactos de bala al resistirse a un asalto. Él y su compañero Eleiser Zabaleta Aguilar, también herido por arma de fuego, fueron víctimas de la delincuencia en el puente Chiquitoy, en Ascope. No puedo darle ni una declaración, yo que venga a soplirme. Los familiares de las víctimas mantuvieron total hermetismo. Se conoce que ambos son vigilantes de una granja de pollos. El atraco ocurrió en horas de la noche cuando seis sujetos los interceptaron a su salida. Tras el atraco fueron auxiliados y trasladados al Hospital Regional de Trujillo. Uno de ellos ya fue dado de alta, pero Eleiser aún está delicado. La policía ya investiga el caso.